Bailando en silencio, solo tú y yo No hacen falta palabras cuando estamos así Bailando en silencio, tan cerca de ti La música nos envuelve, no hay nada que decir Solo dejar que esta bachata nos haga sentir Bailando en silencio, dejamos que el amor a ver En cada paso, en cada giro, lo inevitable Nos entregamos al ritmo sin miedo, sin duda En este silencio nuestro amor se desnuda Y aunque el mundo no entienda este amor en silencio Bailamos juntos sin palabras, solo en movimiento Cada nota es un susurro, un latido del corazón Que nos une en esta danza, en esta pasión Bailando en silencio, dejamos que el amor a ver En cada paso, en cada giro, lo inevitable Nos entregamos al ritmo sin miedo, sin duda En este silencio, nuestro amor se desnuda Bailando en silencio, dejamos que el amor a ver En cada paso, en cada giro, lo inevitable Nos entregamos al ritmo sin miedo, sin duda En este silencio, nuestro amor se desnuda Bailando en silencio, nuestro amor a ver